Música Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un video de mi canal El día de hoy hablaremos sobre la ayuda de la reina Isabel I de Inglaterra Apodada como la reina virgen, así que comencemos Isabel Tudor nació el 7 de septiembre de 1533 en el palacio de Grunwich Y fue la hija del rey Enrique VIII de Inglaterra y de la segunda esposa de este, Ana Bolena El nacimiento de la princesa significó una decepción para su padre Quien estaba esperando el nacimiento de un varón Porque pensaba que con solo un hijo varón se perpetuaría su dinastía Y se había divorciado de su primera esposa, llamada Catarina de Aragón Debido a que esta no pudo darle a Enrique un heredero masculino Solo le dio una hija, la hermanastra de Isabel, llamada María ¿Cómo se divorció Enrique VIII de su primera esposa? Básicamente, él se hizo protestante y se convirtió en el jefe de la iglesia de Inglaterra Así se pudo casar con Ana No obstante, Ana tuvo un destino peor que el de Catalina La segunda consorte de Enrique VIII fue decapitada bajo la acusación de adulterio, incesto y alta traición Perdió la cabeza el 19 de mayo de 1536 En ese momento, Isabel apenas estaba por cumplir los tres años Y fue declarada ilegítima Su padre se casó en tercera ocasión con Juana Seymour Con quien tuvo al hermanastro de Isabel, llamado Eduardo Y luego su padre se casó en otras tres ocasiones Y la princesa tuvo una relación muy cercana con su última madrastra, llamada Catarina Parr Esta haría que tanto María como Isabel volvieran a estar en la línea de sucesión Solo por detrás de su hermanastro Eduardo Sin embargo, la felicidad no sería perpetua en la vida de Elizabeth Su padre murió el 28 de enero de 1547 Siendo sucedido en el trono por Eduardo Quien pasaría a ser el rey Eduardo VI Y Catalina Parr se casó con el hermano de la difunta Juana Seymour Llamado Thomas Pero este se comportaba con Isabel de una forma muy extraña A lo que me refiero es que él la trataba de una forma romántica Pero la verdad es que Thomas Seymour Solo la estaba utilizando para convertirse en rey Porque él pensaba que la princesa algún día sería reina Ya que sus hermanastros eran muy enfermizos En 1548, Catarina Parr muere luego de dar a luz Y Thomas intenta acercarse más a la princesa No obstante, es acusado de conspirar contra el rey Siendo por ello ejecutado el 20 de marzo de 1549 El 6 de julio de 1553 muere el hermanastro de Isabel El rey Eduardo VI Dejando como sucesora a su prima Jane Grey Debido a que María era católica Y él no quería perder las reformas protestantes del rey VIII Sin embargo, María derrocó a Jane Y se coronó como reina bajo el nombre de María I Posteriormente Jane fue ejecutada Y durante el reinado de María I Isabel fue encarcelada en la Torre de Londres Tras ser acusada de querer conspirar contra ella María murió el 17 de noviembre de 1558 Y la siguiente persona en la línea de sucesión Era Isabel Por lo que fue coronada como reina bajo el nombre de Isabel I La reina no iba a renunciar a su independencia Y nunca en sus casi 70 años de vida contrajo matrimonio A pesar de la gran presión que ejercía el parlamento sobre ella Nunca lo hizo Y a su reinado se le conoció como la época isabelina Que duró 45 años Isabel gobernó personalmente Sin embargo, también se rodeó de consejeros y colaboradores La reina dejó bien en claro que la religión predominante en Inglaterra Sería el protestantismo Fue por ello que se ganó enemigos Por un lado, en Escocia estaba su prima María Estuardo Soberana de este país Y por España se encontraba su ex cuñado El rey Felipe II Muchas personas querían a María Estuardo como reina de Inglaterra Ella era católica y la consideraban como la verdadera heredera Por lo que se hicieron muchas conspiraciones contra Elizabeth Hasta que María Estuardo fue encarcelada Y acabó siendo ejecutada por orden de la propia Isabel El 8 de febrero de 1587 Esto se debe a que el parlamento presionó a la reina virgen para que la ejecutase Ya que se habían tramado muchas conspiraciones para colocar a María Estuardo en el trono Y para deshacerse de aquellas conspiraciones la ejecutaron Bajo la acusación de traición Ahora la monarca se había librado de uno de sus enemigos Sin embargo aún no debía bajar la guardia Ya que Felipe II la estaba atacando por aquella ejecución Él había estado casado con María I de Inglaterra Hermanastra de Isabel Y ambos estuvieron en muchos conflictos Inglaterra y España ahora estaban en guerra Esto causó graves problemas económicos a Inglaterra Y su igualdad no terminó hasta la muerte de Felipe en 1598 Isabel era en aquellos momentos de su vida Una mujer calva y posiblemente dañada por el maquillaje a base de plomo que utilizaba Murió estando casada con su país el 24 de marzo de 1603 Con casi 70 años Fue apodada como la reina virgen por nunca casarse Esa fue la biografía de Isabel I de Inglaterra Y bueno chicos y chicas Ese fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Si es así denlejen su like Activen la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cuando yo suba un nuevo video Y suscribanse a mi canal Eso fue todo Muchas gracias por ver Adiós